El futuro del golf madrileño se reúne durante dos jornadas en el recorrido de pares 3 del RACE, que acoge nuevamente el Campeonato de Madrid a Levín y Benjamín de Handicap no Nacional. 70 jugadores chicos y chicas con handicap superior a 36'4 se disputarán el título en una competición a 18 hoyos, que concluirá mañana domingo en una jornada que resultará decisoria dada la igualdad de los resultados de la ronda de hoy. En la clasificación Benjamín masculina, Jorge Ramos ha puesto las bases para el triunfo gracias a los 34 golpes con los que adornó su primera cartulina. A dos golpes se sitúa Javier Mendiavilla, mientras que Juan Arroyo y Javier Arizón ocupan la tercera plaza en la provisional de la categoría. Entre los chicos mayores, el que mejor aprovechó los nueve hoyos iniciales fue Eduardo Ferrández, que se impuso por tan solo un golpe sobre Rubén de la Cuerda, y Francho Javier Lendines. También en la categoría Alevín, Sofía Paniagua tomaba ventajas sobre Celia de la Fuente, que terminaba segunda y seguida por Ana Izquierdo y Jimena Ortega. Por último, la clasificación Benjamín femenina arrojó un resultado de 38 golpes a favor de Victoria Mestre. María Soto es segunda a falta de una jornada, y Paloma González saldrá mañana desde el tercer lugar. Gracias. 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 Gracias.